¿Qué tal queridos amigos? Mi nombre es Madeline Martínez y bienvenidos a otro informativo del tiempo por aquí por Canal América. Yo estoy ansiosa de ver que la madre naturaleza no tiene para este fin de semana porque ayer viernes estaba bastante duro. Así que vamos a ver qué nos espera para el día de hoy. Comenzamos con Conérico. Conérico tendrá unas máximas de 83 grados con unas mínimas de 73 grados y 24% de lluvia. Nos desplazamos a New Jersey en donde tendremos unas máximas de 86 grados con unas mínimas de 75 grados y 24% de lluvia. Aquí en la Gran Manzana tendremos unas máximas de 85 grados con unas mínimas de 74 grados y 24% de lluvia. Durante el día tendremos una humedad relativa de 70 grados. En la Gran Manzana tendremos unas máximas de 80 grados con unas mínimas de 75 grados. En la Gran Manzana tendremos unas máximas de 80 grados con unas mínimas de 75 grados. En la Gran Manzana tendremos unas máximas de 80 grados con unas mínimas de 75 grados. En la Gran Manzana tendremos unas máximas de 75 grados con unas mínimas de 75 grados para el 10 grados. Aquí estamos viendo en el mercado de 80 grados con unaすд使vación de 40 grados con unas mínimas de 75 grados. En la Gran Manzana tendremos unas máximas de 800 grados con unas mínimas de 100 grados con unas mínimas de 80 grados con unas mínimas de 11 grados. Gracias por ver el video.